Dejote andar soportando cargas Anda de gira por el oeste Un metalero de pura sangre Sobre él va una tormenta Deforma el rostro, embarrando los suelos Arrastra a buitres, camina a su libertad Amigo fiel, inseparable En una gira nunca te deja el gamba Baña su rostro de un vino mal enjetado Y de sus frases repetía Que está cansado de escuchar cantos de hambre Que no es de ahora, que siempre ha sido y será Que eres, te entrego al diablo Guarda que es duro, no juegues con él Va otro pase y suma otro trago Revolcado en su risa a gritar Ha, 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 ha Geos de lagos Bueno, pues sí, lo voy a dar sin De oeste, mi Tenso será el camino al sepultarlo Tragarán dudas sobre tus pervades Sembrarán furia en tu retorno Y seguirá siendo su mal Será enfrentar en esperar tu tiempo Arrastrar vuitrés camino a tu libertad A tu libertad A tu libertad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!